Si este vídeo, porque claro, esto es lo que voy a hacer para vídeos, llegara a 1000 likes, también pasaría el jueves con los rojos, ¿vale? El jueves en mis rojos también contaría, si solo llegamos a 1000 likes y todo el mundo se suscribe al canal de YouTube y me sigue aquí en Mixer Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo y si tenemos en este vídeo 6 Tots de la Premier League 6 o 7, realmente no lo contamos bien En el que de los 6, y lo digo en serio, solamente 5 son del Manchester City, o sea, 5 son del City Pero vamos a ver, yo que soy el filósofo del fútbol, que soy Pe Guardiola Solamente pido que dejéis un me gusta, ¿vale? Una suscripción a este canal A ver si podemos llegar a los 32.000, que parece que vamos a llegar y nos está costando Venga, un empujoncito, joder, vamos a llegar a 32.000 suscriptores Y ahora sí, os dejo con el vídeo de los 6, 6, eh 6, todos asegurados que me habéis dejado vosotros, porque obviamente yo solamente me puedo hacer uno ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a llegar! ¡Vamos de la Premier! ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a llegar! ¡Fernándinho! Este fue el que dijo... Este fue el que dijo mi Fernando Edio ¡Me lo ha sido hecho un poco de color! El primer tope de la Premier a los peras de élite, es caminante vamos a ver adiós Miguel el remate es bueno, es caminante selección portugués Bernardo Silva otro del City otro del Manchester City vamos a ver ya he quitado el directo ya está afuera ah vale, hola Beltrame que he dado mixer para ver tu directo muchas gracias Oscar son 125 lo mismo, así hemos llegado a 130 venga, vamos allá posición portero caída especial Liga Premier League voy a salir porque no sé si entro una o otra bueno quedamos y alis 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 no lo tenias alis 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 leo hay de gordo y gordo que hay vamos allá estoy nervioso hasta yo vamos a ver posición portero va a salir Alisson 1-2-1 mínimo así que si os caiga si os caiga no pasaría nada porque tengo 1-2-1 de Alisson ya está todo portero especial Premier estoy nerviosísimo tío porque no sé si va a ser mal o bien un lateral de hecho Arnold tampoco me importaría 46 espectadores ahora mismo vamos con el primer Ederson Ederson tío es que flipante tío en el primero y yo segundo y otro del Manchester City tío otro del Manchester City hermano en este directo o vídeo cuando lo suba es acojonante 2-3-2-1